...alcanzo a mí. ...alcanzo a mí. Señor, por favor, buenos días. ¿Nos podría hacer el favor de levantar su vacancia y circular? Ya que está ocurriendo la banqueta y tenemos varias pejas ciudadanas. Pero es que ellos de la presidencia me mandaron para acá y estoy pagando. Nomás le pido, por favor, que circule. Que circule, así que le está inundado. Yo entiendo que tiene que vender su vacancia, pero tiene que estar circulando. Por favor. Sí, le pido. ¿Puedo? 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 Sí, le pido de aquí. Ok. Entonces, apoyanos nada más en circulación. Circulando y no. Un rato ahí. ¿Puedo volver a otro lado? Para que no vayan. Sí. Por favor.